Venimos del desierto, de tierra caliente, donde todos hablan fuerte y nadie se ofende De cincuenta grados, veranos ardientes, borritos, hechositos y el herasco es mucho chévere Aunque seas extraño, serás bienvenido, si lo pides brinca paro sin problema de un vecino La gente es alegre y le gusta la fiesta, si se pone rudo tú solo jueves la greña Venimos de Sonora, donde el sol no perdona, tierra del mar calora, hay mujeres hermosas Venimos de Sonora, donde el sol no perdona, para tomar no hay hora, donde el desierto al mar chupa Donde la gente es franca y se habla de frente, la verdad no peca, al contrario se agradece Aquí todo oscura, nadie te ha ofendido, es que rías tan ándale, no seas ardido Donde hay cachorras, coches y compleches, y en verano cuando llueve, corren buques bichis Y que quede claro, no somos foranios, como a mundo el que la juega, somos mexicanos Venimos de Sonora, donde el sol no perdona, tierra del mar calora, hay mujeres hermosas Venimos de Sonora, donde el sol no perdona, para tomar no hay hora, donde el desierto al mar chupa Atardeceres que solo has vivido en sueños, noches de un millón de estrellas Venimos de Sonora, donde el sol no perdona, tierra del mar calora, hay mujeres hermosas Venimos de Sonora, donde el sol no perdona, para tomar no hay hora, donde el desierto al mar chupa Venimos de Sonora, venimos de Sonora, para tomar no hay hora, donde el desierto al mar chupa Venimos de Sonora, 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 venimos de Sonora